Ay, ya no tengo mucho tiempo, vamos a hacer algo rápido, rápido. Ay, ya no tengo mucho tiempo, vamos a hacer algo. Ay, ya no tengo mucho tiempo, vamos a hacer algo. Ay, ya no tengo mucho tiempo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Ay. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.